La escuadra está compuesta por 25 naves, de las cuales 8 son buques de guerra, y 17 de transporte. Todos deben izar en su mástil la bandera de Chile. La tripulación de las naves de guerra, consta de 1.624 hombres, entre ellos, 624 extranjeros, en su mayoría británicos. Y mil marinos chilenos del puerto de Valparaíso y alrededores.